Este es tu lujo Música Ay, chiquilla linda que me encuentras el amor Quien está burlado de tu pobre corazón Corazón Ay, chiquilla linda que de tu amor se burló Quien te ha pagado sino solo con traición Con traición Esto se baila y se goza Con el sonido Los Chodos de la Cámara Comunidad Música 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 Ay, chiquilla linda que me encuentras el amor Quien está burlado de tu pobre corazón Corazón Ay, chiquilla linda que de tu amor se burló Quien te ha pagado sino solo con traición Con traición Música 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 Música